¿Cómo sentiste este debut como titular en la NUS? Bueno, al principio con muchos nervios, pero lo he soñado con victoria de jugar con cero, así que tranquilo y muy feliz. ¿Es lo que te esperabas? ¿Es lo que soñabas? Es lo que soñaba. ¿Cómo sentiste al Cali, jugar el partido en sí? ¿Cómo lo viste? La verdad que muy bien, me hablaron mucho, me hicieron jugar muy tranquilo, así que la verdad muy conforme con el equipo. ¿El corte de pelo? ¿Qué pasó? Porque ayer no estabas así. No estaba así a la noche, nada, a la noche me pelaron, así que bueno, ya está. Lo importante era que hoy debutaba, así que no me importa el pelo, no pasa nada. ¿Los compañeros cómo te trataron en el partido? ¿Te hablaron? Sí, sí, la verdad que muy bien, me hablaron mucho anoche en la habitación antes de dormir, hoy en el camino al estadio, así que acá en el vestuario entrará en calor, muy bien, muy bien. ¿Cómo te va? Buenas noches, felicitaciones por el debut, hemos sentido para hacer entrevistas antes por el 300. Me preguntaste cómo te sentiste en todo el campo de juego y de ahí afuera se te vio tranquilo y con naturalidad, es un poco normal para el preguntante, ¿no? No, 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 muy bien, como le decía él, he venido a un minuto a notar su apoyo, hicieron jugar muy tranquilos. Bueno, lo hubo soñado, ya está ahora disfrutando con la familia y a seguir adelante. Más tranquilo, digo, conseguir una victoria importante ante el líder, el equipo que no tenía que ser perdida desde la primera fecha, ¿cómo lo viste a la noche y cuánto va a lo que te viste? La verdad que ya duró mucho antes de entrar a la marcha, estaba muy bien, estaba muy confiado y podíamos cerrar el partido adelante, bueno, bajamos al puntero y ahora peleamos juntos. ¿Cómo te sentiste cuando levantaste el partido? ¿Haciendo las peleas a Inveraú? Bien, la verdad que en Cali me habla mucho de la semana, así que me sentí muy cómodo acá.